Hola queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Antes de ir a nuestro vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y apoyarnos. Nos gustaría informarle que los vídeos de análisis de noticias de nuestra revista felicitan a Halil Ibrahim Zeyhan por su nuevo proyecto. El nuevo proyecto de Halil Ibrahim también es muy curioso y criticado por algunas personas. Ahora la aparición de Halil Ibrahim Zeyhan aparecerá ante el público en tales escenas. El nuevo proyecto de Halil Ibrahim Zeyhan recibió grandes elogios en las redes sociales. La nueva pareja de Halil Ibrahim Zeyhan, quien una vez tuvo una relación amorosa con Sila Turcoglu, también fue apreciada por muchos espectadores. La actriz Melissa Doniel compartió sus pensamientos sobre su decisión de convertirse en socia en un nuevo proyecto con los seguidores de Halil Ibrahim. La reacción de Sila reveló sentimientos de celos y ansiedad porque no quería ver a su pareja interactuar de cerca con otra mujer en la pantalla. El intercambio de celos calientes de Sila Turcoglu a Halil Ibrahim se convirtió en la agenda. La reacción de Sila Turcoglu a Halil Ibrahim.